Tal vez, ella necesite tiempo para poder cuidarte en cada momento. Quizás, esté buscando un norte seguro para poder indicarte cuál es el mejor camino que un día tendrás que tomar. O a lo mejor, sólo espera una lluvia de buenos momentos para recordar. Tal vez mamá sólo esté deseando un beso, pero vos querés regalarle todo. Y pase libre también. ¡Gracias!